Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de investigación y misterios de Red Dead Redemption 2 Esos de los que ustedes realmente me han pedido y me han dicho que traiga y el día de hoy es con respecto a Izabu Katarina Sismaster Uno de los grandes misterios que alberga Red Dead Redemption 2 y por mucho uno de los que más ha causado revuelo debido a la poca información que hay Solamente quiero decir dos puntos antes de empezar, en este video posiblemente haya spoiler Y además es muy importante saber de que eso es visto desde una perspectiva de teoría Sin embargo este video va a tener aproximadamente tres partes, esta es la parte introductoria y las otras dos van a ser ya conceptos más perecederos de información Pero más interesantes con respecto al desenlace de la teoría Tienen que saber de que como ya lo dice en el título, Huarma juega un papel muy importante Y en el segundo episodio vamos a hacer una investigación muy a profundo de lo que he encontrado en Huarma Y las conexiones que tiene con la princesa Izabu Katarina Sismaster vistas desde Huarma Por otro lado también es importante recalcar que en el tercer capítulo voy a tratar de traer a algunos amigos y colegas youtubers e investigadores también Para que comenten sus teorías y comenten la concepción que hay entre estas cosas que les voy a contar el día de hoy Que es las conexiones entre Zabu Katarina Sismaster y Huarma La posibilidad de que esté en Huarma o que alguna de las personas que vemos en Huarma tengan algún tipo de relación Sin nada más que añadir, empecemos Antes de empezar hay que recalcar ciertos puntos que me parecen importantes y detallables para hacer inicio con la investigación Lo primero son las pistas que ya tenemos La princesa pertenece a la familia real de Luxemburgo y desapareció en 1884 en un remoto de pabellón durante una casa cuando la familia viajó a Estados Unidos Mucha gente cree que la princesa fue asesinada o secuestrada Su desaparición ha sido tanto en Annesburg, toda la zona costera de Annesburg Incluyendo Barnhorn, mismo pueblo donde se puede encontrar el cartel de la princesa Ha sido fuente de trauma y vergüenza para la familia real Debido a que la familia de ella es una familia real de Luxemburgo como ya lo mencioné Según información proporcionada, la princesa tendría 20 años de edad durante la primera historia O sea, cuando usamos a Arthur Morgan Y tendría 28 en el epílogo, o sea, cuando usamos a John Marston Asimismo, hay conceptos muy importantes que hay que recalcar también Entre ellos, hay una supuesta carta que contestó Rockstar Games Afirmando de que ya había gente que había obtenido un supuesto logro o que había encontrado a la princesa Esto causó mucho revuelo entre la comunidad y muchos pensaron tal vez De que se tratase de Sadie Adler De que se tratara de alguna persona que ya habíamos conocido y no nos habíamos dado cuenta Yo personalmente no soy partidario de esta teoría Yo creo que no la hemos encontrado Y yo personalmente creo que eso ha sido un fake O simplemente Rockstar está respondiendo literalmente a que ya la ha encontrado personas Pero no te va a decir quién es Así que es muy posible de que jugando tanta gente Red Dead Redemption 2 Millones de jugadores No se haya encontrado Eso es muy raro O sea, como que no haya un video en YouTube Eso es muy raro No lo creo posible Por ende, he seguido investigando Y he empleado varias teorías y varios conceptos Para desarrollar un timeline de investigación Un amigo y colega de investigación, Adrián Hace mucho tiempo Desarrolló una técnica para buscar a la princesa Y es junto a Joaquín Otro colega investigador Es ir expandiendo la zona de investigación Así llegamos hasta Rhodes Y dimos con pruebas muy interesantes Por ejemplo, como que la campana de Rhodes También tiene el logo de Luxemburgo Entonces, aquí hay un concepto Aquí hay unos temas que ya se están evadiendo Que es, hay que saber investigar Porque al parecer el misterio Tiene más telita de lo que parecía Yo no he seguido practicando esta técnica Pero voy a tratar de seguirla aplicando Y voy a decirle a algunos colegas Tanto YouTubers como investigadores A ver qué encontramos Sin embargo, hay conceptos que ya encontré En la zona de Van Horn Que les quiero contar el día de hoy Y son las conexiones con Huarma Ojo, estas son las conexiones con Huarma Que encontré en Van Horn Pero hay más conexiones que me conectan A la princesa con Huarma Y tanto Huarma como la princesa Y Luxemburgo Así que yo personalmente creo, muchachos Que esto puede ir más allá Esto puede ir más allá Y puede ser un misterio más grande De lo que parece Algo así tipo el mural Tal vez un poco más pequeño Pero bueno, lo primero, lo primero Barriles de ron Que dan sustento a la cantina En donde encontramos el papel Son provenientes de Huarma Aquí lo vamos a estar viendo de fondo De hecho le metí unos cuantos balazos Para ver si había ron Y efectivamente sí Esto puede ser una pista A como puede ser una casualidad No estoy diciendo que tenga que ser necesariamente Pero hay que decir Que todos los barriles Toda la zona Que está detrás de la cantina Que almacenan cosas para la cantina Ahí están los barriles de ron Y son provenientes de Huarma Por otro lado Hice una matanza En la zona de Banjón Que por cierto La gente es muy hostil Y aquí no hay leyes Ni policía Y efectivamente Siete de cada doce personas Tienen objetos de Huarma ¿A qué me refiero con objetos de Huarma? Alcohol de Huarma Aguardiente de Huarma Algunos otros objetos Creo que era coco de vida De Huarma También encontré por ahí Un objeto muy interesante Que me llama mucho la atención Que es Semillas de café de Huarma O café de Huarma No recuerdo muy bien Lo vamos a estar viendo acá de fondo Pero sí hice las estadísticas Para ver cuántos eran de cada cuánto Y efectivamente son siete de cada doce O realmente pueden ser menos o más Es una estadística Un poco escueta de datos Por otro lado También es importante Recalcar que cuando volvemos de Huarma Recordemos de que Por ahí el 40% de la historia Nosotros nos dirigimos a la isla Pensando que íbamos a ir a Taití Y nos desviamos por una tormenta Y caemos en la isla de Huarma Es importante recalcar también Que cuando volvemos al mapa de Red Deat No volvemos a ningún otro lugar Que no sea Banjón Y usted puede decir Bueno, claro Realmente puede ser posible Que vaya Banjón Porque es la costa más cercana Sin tener que volver a Saint-Denis Efectivamente no Porque también está El puerto de Lagras También podemos haber vuelto al desierto E incluso podemos haber ido A la zona de Annensburg O incluso podemos haber recaído Cerca de Rhodes En un puerto cerca de Rhodes Así que no creo que sea posible Pero donde volvemos Es a Banjón Lugar donde se da el acontecimiento De la princesa Y es muy interesante Que esté esa conexión con Huarma Asimismo Quiero recalcar los acontecimientos De Huarma Estaba hablando con Goofy Un colega que también subió Red Deat Y me estaba contando Sobre la anciana Que nos abre la puerta Y es cierto Hay personajes en Huarma Que no tienen absolutamente Nada de sentido Ni argumento Ni concepto Absolutamente nada Y parece como que tuviesen Algo ahí escondido O tendríamos que hacer Algo más con ellos No simplemente lo que hacemos Que es darle apertura Al timeline A la historia de tiempo Que nos da Huarma Es muy interesante chicos Y es parte de lo que les quiero contar En el próximo capítulo Nos adentraremos en Huarma Y vamos a ver Algunos conceptos importantes Que descubrimos En la zona de Huarma En la isla Y realmente hay ciertos conceptos Que les quiero detallar ahí Que tienen que ver Con la princesa Con Luxemburgo Aspiraciones a Luxemburgo Que hay dentro de Huarma E incluso también Cosas que hay En el mapa de Red Dead Redemption Por ejemplo La campana Del Rhodes Que me parece muy muy interesante Quiero recomendarle Algunos videos Que les voy a dejar acá abajo Que tienen que ver con Huarma No son solamente videos míos Son videos de colegas Y también míos Para ver si nos empapamos Un poco más E intentamos investigar Un poco más Esto de la princesa Sin nada más que añadir Espero que les haya gustado Muchísimo el video Voy a intentar De traer el otro video Lo más antes posible Para que sigamos Empapados de información Y ver si podemos Encontrar algo más Sin nada más que añadir Me despido Espero que les haya gustado Si les gustó mucho Dejen like Y si les gustó mucho más Suscríbanse Nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias!